Hoy saldré a buscarte Lo que más me destroza Que ella por mí no siente mariposa Así son las cosas Yo era la pena que te daba rosa En realidad lo que más me destroza Que ella por mí no siente mariposa Que ella por mí no siente mariposa Que ella por mí no siente mariposa No me amo en un punto y aparte Cuando estoy contigo a mí me falta el aire Quiero darme un respiro ya de esta prisión Tú siempre con lo mismo Yo soy la culpable De dañarte el corazón Cuando estoy contigo a mí me falta el aire Quiero darme un respiro ya de esta prisión Tú siempre con lo mismo Yo soy la culpable De dañarte el corazón Así son las cosas Yo era la pena que te daba rosa En realidad lo que más me destroza Que ella por mí no siente mariposa Así son las cosas Yo era la pena que te daba rosa En realidad lo que más me destroza Que ella por mí no siente mariposa Que ella por mí no siente mariposa Déjate fingir que ya me olvidaste Lo que se siente no puede ocultarse Y la calma llega aunque llegue tarde Y lo dejamos en un punto y aparte Lo dejamos en un punto y aparte Oye que tú sabes que no puedes olvidarme Lo dejamos en un punto y aparte Y la calma llega aunque llegue tarde Lo dejamos en un punto y aparte Tú estás pa' mí y yo estoy pa' ti Lo dejamos en un punto y aparte No es un final No es un final Que ella por mí Que ella por mí Que ella por mí no siente mariposa 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 No siente, no siente mariposa No sientas mariposas Oye, dímelo, Tony